En el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, integrantes de las diversas comunidades con música, realizaron una marcha y se manifestaron al exterior del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado. En demanda de la destitución de su titular Raúl de González Vega y ante la inconformidad al no ser tomados en cuenta para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021. Griselda García, integrante de la comunidad mixteca, señaló que este día no tiene nada que celebrar y acusan a las autoridades estatales y municipales de violentar los derechos humanos de las tres comunidades indígenas inscritas legalmente en la capital, como son la comunidad mixteca baja, mazahua y triqui. Indicó que el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado y autoridades municipales continúan sin respetar lo establecido por los convenios institucionales y la Constitución Federal y Local, al ignorarlos en los procesos de planeación que contribuyan al desarrollo de los pueblos indígenas, siendo la principal prueba el obtener un amparo que obligó al gobierno estatal a consultarlos para el Plan de Desarrollo Estatal de la administración encabezada por Juan Manuel Carreras López. Lamentablemente las instituciones como el INDEPI, la Presidencia Municipal de la Ciudad de San Luis Potosí y varios otros municipios de la Huasteca siguen sin respetar lo establecido en los convenios internacionales, las constitucionales federales y locales y las diversas leyes de materia de derecho y cultura indígena. Denunció que también han sido objeto de discriminación por parte de la autoridad municipal al no tomarlos en cuenta para la planeación del desarrollo municipal 2018-2021 e indicó que aunque pretendieron reparar esa omisión al establecer la unidad especializada para atender los asuntos de la población indígena migrante y asentada en la capital, continúa persistiendo la omisión e imposición. El 14 de mayo del 2019 la justicia de la Unión ampara y protege a la comunidad Mazahua para que se ordene por parte del municipio de San Luis Potosí la creación del Departamento de Asuntos Indígenas para atender y analizar el respeto a nuestra cultura, usos y costumbres, tradiciones y formas de organización comunitaria, las demandas y propuestas de las personas y comunidades indígenas de su circunscripción y que correspondan a su competencia. Dicha unidad debe estar a cargo de una persona que hable y escriba la lengua indígena o de la región de la que se trate. Vicente Domingo Hernández Ramírez, integrante de una comunidad indígena, enfatizó que han violentado sus derechos humanos y son discriminados por el gobierno estatal y municipal. Desde derechos humanos, el gobierno del estado, siempre yo creo que esa vez yo dije, pues derechos humanos, es una tapadera del gobierno y lo sigo sosteniendo porque así es. Y siempre, esta es una recomendación que iba a hacer, pues no ha hecho como es debido. Y lo impusieron otro, indebidamente, como dedazo. Finalmente dijo que el INDEPI siempre los excluye, es omiso y solo piden que respeten sus derechos. Pues más que nada el respeto a los derechos, el respeto a la inclusión, respeto a los usos y costumbre. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.